Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Eugenia Martínez Vallejo, apodada La Monstrua, sirvió en la corte de Carlos II de España. Fue retratada por el pintor de la austriaca Decadencia de España, Juan Carreño de Miranda, en dos cuadros La Monstrua Vestida y La Monstrua Desabrigada. Eugenia nació en la localidad de Barsena de Pienza, de la Merindad de Montija, en 1674. Sus padres fueron Antonia de la Bodega y José Martínez Vallejo. Eugenia tuvo varios hermanos, pero no se sabe el número exacto. Su madre rompió aguas un domingo estando en misa, dando a luz allí mismo en la iglesia, lo que fue interpretado por los vecinos como señal de buen augurio. Por eso la bautizaron como Eugenia la Biennacida. Eugenia desde el primer momento desarrolló un buen apetito, creció robusta y sana, lo que se interpretó nuevamente como buena señal, ya que tanto los estándares médicos como estéticos de la época favorecían a las mujeres rollizas por ser más fértiles. Con un año la niña pesaba unos 25 kilos y con seis años alcanzó cerca de 75 kilos, pues para su edad estaba con un gran tamaño a comparación de otros niños y su apetito era voraz. La familia pidió entonces consejo médico, aunque ni siquiera con una dieta estricta se pudo solucionar el problema de sobrepeso. Eugenia formaba parte de un grupo de personas que sufrían anomalías físicas y problemas mentales. El aspecto grotesco y su gran sobrepeso hacía que pasara a ser objeto de burla, siendo conocidos como personas de placer. Estas personas vivieron en la corte española junto a los monarcas. Eugenia fue muy famosa en las poblaciones cercanas de donde ella vivía, ya que a sus pocos años era muy grande y robusta. Tanto así que Carlos II, el hechizado, escuchó muchas historias sobre la niña y mostró su magnanimidad con ella, y la llamó a su lado para incluirla entre los servidores conocidos como gente de placer. El grupo estaba formado por locos, bufones, enanos y gente amorfa, de los que entonces se rodeaban los reyes. A pesar de servir en palacio, no estaban incluidos en ninguna nómina, vivían de las mercedes y magnanimidad de los señores, por lo que es muy difícil seguirlos en sus biografías. Dejaron, eso sí, como es el caso de esta mujer, una importante huella en el arte y por lo general tenían cubiertas todas sus necesidades en palacio. Esas personas de placer no recibían dinero por los servicios prestados, pero podían vivir libremente en el palacio, disponiendo de muchos beneficios, como la comida y disfrutar de cada espacio de aquel lugar, aparte de que también les daban las mejores vestimentas. Carlos II estaba encantado con la pequeña, que llegó a la corte española a sus tan solo seis años. Para esos días, Eugenia se cree que ya pesaba 80 kilos. Los padres de Eugenia prefirieron dejarla en la corte con el monarca Carlos II, a que siguiera viviendo con ellos, ya que la pequeña era blanco de indeseables comentarios por su gran cuerpo. Eugenia, aparte de su tamaño para su pequeña edad, tenía el rostro como la de un adulto, era de piel blanca y cabello negro, y su expresión en la mirada siempre fue muy triste, y se cuenta que el tamaño de su cabeza era muy grande para su edad, y su vientre era demasiado abultado, tanto que parecía que iba a dar a luz, y apenas si podía moverse ya que sus pies eran muy pequeños para soportar el peso de su cuerpo. Muchas personas se interesaron por la niña de seis años, apodada La Monstra. Sobre ella se crearon distintos escritos y dibujos. Juan Cabezas, un cronista de aquella época, relató la llegada de Eugenia Martínez a la corte en 1680 de la siguiente manera. Dios se cuenta de este milagro de la naturaleza a nuestro invicto monarca Carlos II, y gustando su majestad católica de verla, fue servido de mandar la trajesen a su Real Palacio de Madrid, donde hoy se halla con admiración de sus majestades y de toda grandeza de estos reinos. Una vez en la corte y como era preceptivo, el sastre real no tardó en hacerle un vestido de gala para ser presentada ante el rey. El rey quedó encantado con su presencia y no tardó en exhibirla en las fiestas palaciegas donde fue todo un éxito, pues las damas querían retratarse a su lado para comparar la finura de sus talles con los de la niña. En el citado opúsculo de Juan Cabezas, editado el año de su llegada a la corte y donde ya se representa en una silografía desabrigada y sosteniendo un pajarito en la mano, siguiendo otros modelos de la época. Cabezas la describe así. Eugenia era blanca y no muy desapacible de rostro, aunque lo tiene de mucha grandeza. La cabeza, rostro y cuello y demás facciones suyas son del tamaño de dos cabezas de hombre. Su vientre es tan descomunal como el de la mujer mayor del mundo a punto de parir. Los muslos son en tan grande manera gruesos y poblados de carnes que se confunden y hacen imperceptible a la vista su naturaleza vergonzosa. Las piernas son poco menos que el muslo de un hombre, tan llenas de roscas. Ellas y los muslos que caen unos sobre otros, con pasmosa monstruosidad y aunque los pies son a proporción del edificio de carne que sustentan, pues son casi como los de un hombre. Sin embargo, se mueve y anda con trabajo por lo desmesurado de la grandeza de su cuerpo. La niña posó para algunos retratos, pero para ella eran jornadas muy pesadas, pues la ponían a posar por largas horas y debía permanecer quieta en la misma posición. En los retratos se le veía una cara tan triste que daba la impresión que iba a llorar. Aunque se dice que la niña fue feliz en el palacio y a pesar de todo era muy amable y fue muy apreciada por las personas que estaban allí. El Dr. Gregorio Marañón apuntó que la enfermedad de la niña podría ser el primer caso conocido del síndrome de Cushing, lo que atestiguaría su cara de luna llena propia de ese padecimiento. No obstante, estudios posteriores asocian su obesidad al síndrome de Prader-Willi, ya que tanto lo descrito sobre ella como las características que pueden deducirse de los retratos coinciden con el síndrome. Anomalías de todo tipo en el desarrollo y crecimiento, obesidad mórbida, pero un carácter alegre y bonachón durante la primera infancia. Eugenia falleció en 1699 aproximadamente, con tan solo 25 años. Hasta el día de su muerte permaneció en el Gran Palacio. Su prematura muerte fue a causa de sus problemas de salud y su obesidad. Aunque no se sabe la causa exacta de su fallecimiento y tampoco se sabe dónde la sepultaron. Dentro de la corte, las personas de placer, es decir, el grupo que estaba formado por locos, bufones, enanos y gente amorfa, se puede decir que tuvieron una mejor calidad de vida, ya que afuera hubieran tenido una pésima vida llena de maltrato por sus condiciones y hubieran acabado muriendo en plena indigencia. Y aunque en la corte eran como animales de compañía, sí recibían más respeto y protección. La ciudad de Áviles rindió homenaje a su ilustre hijo, Carreño de Miranda, con la reproducción en bronce de uno de sus personajes más famosos. La monstrua vestida se trata de una escultura situada en el barrio marinero de Sabugo desde 1997. El artista escogió la monstrua vestida porque las meninas son figuras muy populares y le pareció una buena forma de unir Háviles y Madrid, donde Carreño pintó a la niña. La estatua cuenta con un pequeño detalle que no estaba en los originales. Se trata de un pequeño ratoncito a los pies de la niña y que ya ha sido hurtado varias veces, por lo que estudian sujetarlo mejor. Lo añadió Fávila porque un ratoncillo correteaba por su estudio mientras estaba realizando la escultura. Gracias por ver este video, espero les haya gustado, Dios los bendiga, hasta pronto. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video.